La llama olímpica se encendió este jueves frente a las ruinas del Templo de Hera, en la Antigua Olimpia, con el cual se entrega la antorcha al primer portador para iniciar el recorrido por las tierras griegas hasta su llegada a la sede de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. En una ceremonia inusual debido a que solo acudieron 100 personas con la finalidad de aplicar medidas de seguridad sanitarias por el COVID-19, los organizadores decidieron restringir el acceso público y solo permitir el paso a las autoridades deportivas, como el presidente de Grecia, Prokopis Pavolopoulos, quien este viernes deja el cargo el presidente del Comité Olímpico Internacional, el alemán Thomas Bach. Agregó que a 19 semanas de la inauguración de los Juegos Olímpicos, las numerosas e importantes medidas adoptadas por las autoridades y organizaciones deportivas de todo el mundo para luchar contra la propagación del coronavirus respaldan este compromiso. La actriz griega Shanty Yoroulou entregó la antorcha a la primera portadora, la tiradora olímpica Elena Anna Korakaki, quien se convirtió en la primera mujer en portar el símbolo olímpico. Korakaki trasladó la flama al monumento de Pierre de Cobertin, fundador de los Juegos Olímpicos Modernos, y luego pasó el fuego a la maratonista japonesa Mizuki Noguchi. La llama olímpica inicia su recorrido por el mundo con el mensaje de paz y esperanza para unir con emoción a los países de Tokio 2020.